¿Qué tal hermanos? Buenas tardes, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional y pues increíble hermanos lo que acaba de suceder hoy. No podía ser otro arzobispo sino Viganó quien efectivamente ha denunciado que Benedicto 16 se encuentra controlado. Si bien no está secuestrado, sí se encuentra controlado por las personas que lo visitan, por la información que visita el secretario personal. Gansfain, según el arzobispo Viganó, es quien mantiene su correspondencia controlada. Su secretario personal, de acuerdo a esta denuncia tan importante del arzobispo Viganó, es quien decide qué cartas sí puede recibir Benedicto 16 y qué cartas no, y que incluso quién sí lo puede visitar y quién no. Y da incluso dos ejemplos clarísimos, citando circunstancias de tiempo, de modo y lugar. Pues en una ocasión en la que el arzobispo Viganó quiso visitar a Benedicto 16, le dijeron que él era la última persona que debería visitar a Benedicto 16. Lo voy a volver a repetir hermanos porque es increíble. Yo apenas lo estoy digiriendo. A ver, otra vez, el arzobispo Viganó recibió información de que el secretario personal, Gansfain, había dicho que él, Viganó, era la última persona que debía visitar a Benedicto 16. Entonces, hermanos, pues la verdad, mis respetos para el arzobispo Viganó, quien por cierto se encuentra escondido en el exilio. Nadie sabe bien a ciencia cierta dónde se encuentra en estos momentos. Entonces, hermanos, pues aquí se suelta esta bomba tremenda. Yo la verdad es que aún no lo puedo creer por lo importante que es. Porque aquellas sospechas de que Benedicto 16 se encontraba controlado y en cierta forma, ahora sí ya lo creo, que está secuestrado, pues el arzobispo Viganó lo confirma, hermanos. Qué impresionante. Ahora bien, por otro lado, qué vergüenza y qué pena por los demás arzobispos, empezando por el cardenal Sara, también por el obispo Schneider, también por el cardenal Burke, ni se diga el cardenal Müller, que todos ellos aparentaban, aparentaban, lo vuelvo a repetir, que eran la resistencia contra Francisco. Y ninguno de ellos se atrevió a denunciar que Benedicto 16 se encuentra controlado de esta forma, hermanos. Qué impresionante. Bueno, el único que se atrevió fue el arzobispo Viganó e incluso, fíjense, él nos da una fecha que desde el 2011 le habían mandado una carta a Benedicto 16 sobre aquellos escándalos del Batilix, una correspondencia de los jardines del Vaticano y después, cuando se acercaron a Benedicto 16 para corroborar si había recibido esta correspondencia de los escándalos, Benedicto 16 dijo de forma inocente que no, que no sabía nada de esa correspondencia que se le habían robado. No hay otra forma de llamar a este hecho. Si alguien agarra, toma la correspondencia de alguien, ese es un delito, es un delito penal. Está penado en todos los países. Quien roba la correspondencia privada de alguien está incurriendo en un delito e incluso es de cárcel en muchos países como México. Entonces, hermanos, pues la situación se empieza a aclarar. Si bien es cierto, es muy grave lo que está ocurriendo, pues el arzobispo Viganó nos ha aclarado en qué situación se encuentra Benedicto 16. Le están informando a través de ahorita de su secretario personal, este Judas llamado Cansfain, que le están limitando la información, le están controlando las visitas y las cartas. Entonces, bueno, pues yo sí quiero, además aquí, hermanos, es de hombres equivocarse, pero también es de hombres reconocer. Yo muchas veces ya estaba dudando y lo dije en este canal que Benedicto 16 estuviera secuestrado, pero la verdad hay que creerle al arzobispo Viganó. Si él dice que sí está controlado, yo sí le creo. Pido disculpas si alguna vez dije que era una burla eso de que estuviera secuestrado, pues me retracto. Es mejor aceptarlo cuando uno se equivoca. Pues sí, ni modo, ahí están los videos cuando yo decía que Benedicto 16 no estaba secuestrado, pues lo que le están haciendo es, la verdad, algo muy lamentable. Ahora, fíjense nada más, hermanos, lo que está por ocurrir. El arzobispo Viganó ya destapó la caja de Pandoras. ¿Y quiénes son esos demonios que salen de esta caja, hermanos? Pues todos aquellos que lo tienen controlados. Su secretario personal que tantos años lo ha acompañado. ¿Qué tamaño de traidor está junto a Benedicto 16? No es la primera traición. Recuerden cuando también personal del Vaticano tomó las cartas, la correspondencia privada de Benedicto 16, y la publicaron en un libro que todavía circula. Qué terrible, varias traiciones ya de personas muy apegadas a Benedicto 16. Pero ahora que ya Cardenal Sara tiene esta información, ahora sí ya lo quiero ver, hablar, a ver si es cierto que es la resistencia de verdad. Quiero ver al obispo Schneider también, al Cardenal Bjork, al Cardenal Müller, a ver si ellos que han supuestamente plantado esta ofensiva contra Francisco, ahora que ya se sabe que Benedicto 16 está controlado de esta manera, quiero ver a ver si respaldan al arzobispo Viganó y respaldan a Benedicto 16. Qué pena que Sara, que Burke, Schneider y Müller no se encuentran en peligro de vida y que el arzobispo Viganó sí tenga que estar escondido. ¿Por qué? Porque recibió amenazas de muerte. Él sí recibió verdaderamente amenazas de muerte y tiene que estar escondido, hermanos. Qué pena que tenga que estar así el arzobispo Viganó. Y los demás, como Sara, ellos sí están gozando de su plena libertad y están nada más condenándole algunas herejías, no todo y a medias. ¿Con qué temor, hermanos? Yo la verdad, hermanos, si hubiera otros dos o tres Cardenales como Viganó, otra cosa sería, pero está sólo él ahorita denunciando todo lo malo de la Iglesia Católica. Espero que si alguien ve este video o que vean, por favor, las declaraciones del arzobispo Viganó, que ya se animen y que ya dejen la cobardía y que denuncien ya una sola voz todo esto. A mí me parece increíble todavía ver a hermanos como Isaac, todavía diciendo que hay que reconocer a Francisco como Papa. ¿Qué le vamos a reconocer al falso profeta, por el amor de Dios, si es el anticristo religioso? ¿Cómo nos pide Isaac que lo reconozcamos? Si esta persona está llena de maldad y está destruyendo la Iglesia Católica. Yo no le reconozco. ¿Por qué? Queramos o no, Benedicto XVI aún sigue vivo y aún es el Papa. Está controlado, ya lo dijo el arzobispo Viganó. El hecho de que Isaac y que el cardenal Sara y que muchísimas personas estén sosteniendo el pontificado de Francisco están permitiendo, gracias a esto, que se sigan cometiendo estas herejías, estas blasfemias y la destrucción de la Iglesia. Si todos a una voz dijéramos como católicos y nos uniéramos que ya Francisco no es Papa, todos unidos al mismo tiempo se acaba este reinado de terror. Así de simple, pero gracias a las personas que siguen diciendo en videos, en los periódicos y en los diarios que si es Papa, por eso está la destrucción. Por eso, porque lo sostienen con sus videos y con sus palabras. Ya basta, por favor. Qué pena de veras. Bueno, hermanos, pues estamos en contacto. Hay que esperar a ver si hay otro arzobispo, cardenal o obispo igual de valiente que Viganó. Estamos en contacto. Hasta luego.